...bloquearon la pista. Los vecinos de la zona de Alcázar, Manzanal y Amancaes en el RIMAC bloquearon el paso de los vehículos que transitaban por los túneles de Santa Rosa y San Martín en protesta por la gran congestión vehicular que hay en esta parte del distrito en hora punta. Esa idea que la terminen, a toda no la termina señorita, ¿por dónde cruza señorita? Como se aprecia los inardecidos vecinos se rehusaron a moverse mientras que este único policía trataba de hacerlos entrar en razón. Incluso intentaron fumar cadenas humanas para evitar que la policía los retire del lugar. Como se aprecia en todo momento, este único efectivo policial trata de retirar a las personas que habían tomado el lugar. Tras varios minutos de tensión, finalmente las fuerzas del orden lograron recuperar la pista tomada por los iracundos vecinos. ¡Respota el túnel porque señor hay muertos! ¡El corredor azul! ¡Señor no hay paradero! ¡Nos atropellan! ¡Hacen lo que les da la gana! Más tiempo el semáforo le dan al túnel y nuestros hijos señorita, dos horas para que salgan de Amancay y sacan. Los vecinos aseguran que desde la apertura de estos túneles que conectan los distritos del RIMAC y San Juan del Urigancho se han visto seriamente perjudicados. Si antes pasar por los cruces de Alcázar y Prolongación Tacna tomaba 15 minutos, ahora son 45. Los vecinos del RIMAC amenazaron con volver a tomar la pista hasta que las autoridades atiendan sus reclamos.